Hey chicos que tal como están? Aquí nuevamente GilerWod95 Con otro nuevo video Para el día de hoy Vamos a ver de que se trata Maldita sea ¿Qué haces, Osvaldo? Tranquilo, sargento Esas tenemos, ¿eh? ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece esto? Mucho mejor Hijo de puta Sargento Hey, no te metas en esto ¡Hey! ¡Alto! No vale la pena Daniels Estúpido Cartofel ¿Por qué huyes? Seguro escondes algo El hijo de puta escondía esto Manda eso ¿Qué carajos dice? Son órdenes de colocar explosivos En el puente de Remagen Van a cargar el material en camiones A cinco millas al norte de aquí Si lo que leo es cierto Es el último puente que queda sobre el ring Pero qué linda sorpresa, Fritz Pronto vendrán camiones enemigos con explosivos No pueden llegar al ring Pearson nos hizo bloquear la calzada con árboles ¿Dónde estará Pearson? En algún escondite con el detonador Y con whisky ¿Saben qué emborracha también? La hipotermia No, si nos movemos Stiles Tú vas con Pearson Qué suerte Daniel Sussman Conmigo Voy a poner la última carga Luego por los camiones Entendido Suerte que encontramos esa información Un paso más cerca del ring Le respiramos en el cuello, Adol Hay que detener esos camiones Yo me ocupo Arriba Daniel Desde aquí hay mejor vista Un paso más cerca del ring Vamos, vamos A esos camiones El enemigo sale del camión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adol console! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado con las patrullas! ¡En marcha! Paso hasta más atrás. Hay que entrar en la base como sea. Hay que entrar en la base como sea. Iré detrás todo. Silencio. Nos rodean Cartobels. Huele a podrido. Mira, hay que buscar un apostadero junto a la puerta. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Hay que encontrar una posición elevada para ayudar a destruir los explosivos. ¡Gracias! Este camino lleva a la cresta. Todavía no dispares. El pelotón de Pearson asaltará la puerta pronto. Examina la zona y busca blancos. Están cargando explosivos en esos camiones. Mira a la derecha. Pearson está en posición en la puerta. ¡Gracias! 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 Hay que detener el camión. ¡Vienen oficiales alemanes! ¡Primer piso en el balcón! ¡Ayuda a Pearson! ¡Pirson está acorralado! ¡Ayúdalo a llegar a los explosivos! ¡Pirson va en el primer camión! ¡Pirson va en el primer camión! ¡Vamos a la siguiente posición! ¡Síganme! ¡Pirson va en el primer camión! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué desastre! ¡Los prisioneros judíos lo tienen mal! Cálmate. Saldrá bien. ¡Suscríbete! ¡Aguanta, amigo! Estuvo cerca. ¿Estás bien? ¡Capturaron a Sussman! Siento lo de tu compañero, pero hay que atacar el último camión. ¡No, no, no! ¡Tú no acabas a ninguna parte! Sussman fue capturado. ¡La misión es lo primero! ¡No puedo dejarlo! ¡No puedo apuntar el camión! ¡Hay que atacarlo! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la derecha! ¡Hacen! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino, carajo! El camión va por la derecha No puedo proteger el camión ¡Hilfe! 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 ¡Cada! ¡Hilfe! 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 ¡Grandge! ¡Hilfe! ¡Benos! ¡Suscríbete! La deserción se castiga con la muerte. Debería hacernos un favor a todos y terminar el trabajo. ¡Sargento! ¡Se acabe! No hay lugar para ti en mi pelotón. Llévenselo de aquí. Todo saldrá bien. Te pondremos sin remiendas. Hiciste lo que pudiste. ¡Vamos! ¿Quiénes son los judíos? 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 A partir de este mismo momento no pienso perderlo de vista. ¿Lo comprende, Cabo? Sí, señora. ¿Te encuentras bien, Red? ¿Vamos a platicar o vamos a casar? Debes estar orgulloso. ¿Superaste tu miedo o diste la cara? No se puede pedir más de un hombre. No es la mejor sensación del mundo. Bajar al infierno y regresar siendo un héroe. Red. Red. Eres un verdadero héroe. Hasta el final. Hasta el final. Y bueno chicos, aquí finaliza la misión con la captura de Sousman. Y bueno, esperemos que lo lleguen a encontrar. No olviden suscribirse a mi canal. Seguirme en Twitter, en Instagram. Y haré transmisiones en vivo mediante Twitch. Se los dejaré en la descripción del video para que me puedan seguir. Un saludo a todos. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.